Natalia y Duber, cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Iniciamos los deportes contándoles que la Dirección de Deportes Local ya abre convocatoria para sus diferentes torneos en diferentes categorías y diversos deportes. La Dirección de Deportes Local prepara el inicio de los principales torneos deportivos en Sonson. Torneos tradicionales y algunas novedades harán parte de la agenda para este 2018. A ver, sí, nosotros ya iniciamos lo que es la parte para iniciar todos los torneos. Estamos invitando a toda la comunidad, tanto urbana como rural, para que se acerque a la unidad deportiva o al coliseo que nosotros llamamos para reclamar las planillas. Para fútbol categorías menores, o sea, infantil, juvenil, se va a hacer el torneo este año. Vamos a hacer también el torneo de baloncesto, también para las inscripciones, reclamar las planillas. Allí también se va a hacer un torneo este año, vamos a hacer un torneo que se llama la tripleta. Es algo nuevo que se está como implementando en el coliseo. Son equipos de tres personas que juegan el torneito y van rotando. Además, también estamos invitando para el torneo de la sintética y todas las otras actividades que en este momento se empiezan a desarrollar en el municipio. La inclusión deportiva será determinante en este año y, por tanto, la invitación se dirige también a población rural, infantil y juvenil de la localidad. Sí, claro, como vuelvo y le repito, muy bueno, diría que la zona rural y urbana, o sea, estamos invitando a los campesinos también para el torneo de microfútbol, también para que iniciemos otra vez. Así como se terminó un año y mucho este torneo, invítalos a toda la comunidad, a todas en general, sean juveniles, prejuveniles, todas las categorías, para que se acerquen y reclamen planillas para iniciar todos los torneos. ¡Gracias!